Pues el presidente de la república estaba ahí inaugurando la megafarmacia, Vittorio, cuando alguien le gritó que era muy chingón y el presidente le contestó, vamos a escuchar al presidente. A ver. Y le contesta, bueno, siempre salen las cosas chuscas de ese lugar, pero siempre queriendo al presidente de la república, sacándole una sonrisa que siempre la trae dentro de ese Vittorio. Y esto va a ser todo el tiempo. Recuerda muy bien aquel momento donde sale una persona, creo que era allá en el norte de México, en Tijuana, cuando le dijo a Andrés Manuel, no te vayas, te quieren chingar o algo así le decía, pero no te dejes. Y le gritaba una señora que se encontraba por ahí también, que quedó para la historia, Vittorio. Claro que sí me acuerdo, Carlos. También fue un momento muy grato seguramente para el presidente. Yo creo que son los momentos que más va a recordar ahora que esté viviendo ya en su localidad. Pues tumbaron a Samuel García, Vittorio. Pero pues ahora resulta que salió el... 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 ¿qué te diré? El Batman anaranjado. Digo, pero quería usar una palabra, el ridículo. Porque es un ridículo, Vittorio. Este señor que se cree de la... sí, se cree de la serie de Batman. Próximamente, y sale Dante Delgado, este... con esa indumentaria, como si fuera de alguna película tétrica de esas hollywoodenses, en la cual, pues, hay que aplaudir a algo. Al que hizo esa fotografía, creo que hay que aplaudirle. Pero señor Dante Delgado, usted no es Samuel García, no es un joven para andar con estas... Jaladas. Sí, estas jaladas. Aplauso para el que se le ocurrió esa fotografía, está estupenda, pero... Ay, don Dante Delgado, ¿será usted el próximo? Porque es el que menos votos puede... puede aglutinar, Vittorio. Sí, dentro de la derecha opositora que anda despistada por allí. Yo creo que el único que podía ayudar mucho era Samuel García. Y luego ya viene el otro de apellido, este... Ay, ya se me olvidó. Bueno, ahorita me acuerdo. Otro muy efusivo del Movimiento Ciudadano, que fue periodista, por cierto, durante mucho tiempo. Y luego el Monero Ordández lo caricaturizó. Un tal rojas, ¿no? No, no, no. Caricaturizó como un visco, como si estuviera visco, Víctor. Ajá, 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 ajá. Y que se enojó bastante, ¿eh? Que se enojó bastante. ¿Qué era el que presumían que les iba a lanzar? Jorge Álvarez Maynes. Maynes, ese sinvergüenza, ese. Yo pensé que iba a ser él, pero... Pues ese ya anda haciendo el show por allí, Vittorio. Mira, no nos hagamos... ...tontos, Carlos. La verdad es que... ...primero Dante Delgado dejó de lado a Enrique Alfaro. Trató de impulsar a Samuel García, pero los mismos priistas del Estado no lo dejaron salir del Estado. Pero él ya venía diciendo, inclusive, que si, fíjate, tú recordarás, que si Marcelo Ebrard no se iba con ellos, él podía encabezar la lista para la presidencia de la República por parte del movimiento ciudadano. Es decir, no es nada nuevo. Lo que sí es que ahora ya no le queda más alternativa, porque prácticamente está solo. Prácticamente ya no tiene de dónde echar mano. Y ahora sí que tendría que hacer de tripas corazón para poder aventarse, Carlos. Es que no, no, digo, no lo va a hacer a fuerza tampoco, ¿verdad? Bueno, haciendo el ridículo como lo hizo algún día, también por ahí Xochitl Galvez, vestida de dinosaurio, con esa botarga, pero... botarga, perdón. Pero, Vittorio, pues eso es lo que traen. No traen más. La única propuesta es ser comediantes de la política. No hay seriedad en ellos. Lo único que vemos es seguir jugando a que están trabajando. Mientras el presidente de la República sigue elaborando, sigue remendando este país de todo lo roto que lo dejaron durante más de 30 años. Mientras esto se la pasan jugando ahí en la cámara. Recuerdo muy bien cuando se puso las cadenas. Recuerdo muy bien cuando Álvarez y Casa, que está ahí en pantalla con Xochitl Galvez, ahí se acostaron en medio del Senado para entorpecer ahí una diligencia que se estaba haciendo en ese lugar. Y así lo seguiremos viendo. La Xochitl Galvez equivocándose constantemente, diciendo que te van a llevar tus medicinas en un helicóptero. O sea, puras deducciones medias. Bueno, piensan que el pueblo es tonto, Vittorio. Oye, pero Dante Delgado no se nos olvide también que ya tuvo su momento de éxito nacional cuando presentó sus fosfocados. También, para acabar la de... O sea, aquí se los voy a presentar. Circo, maroma y teatro, es a lo que se dedican. En lugar de elaborar un buen plan, un buen proyecto, un buen programa para el pueblo, nada, cero, Carlos. Pues hay gente que se les da el rollo de la comedia en la política. Pero, pues este viejo se ve muy ridículo. Creo que Polo Polo le quiere hacer al Polo Polo. Y sale ahí con sus tenis, baile y baile, que no tiene estilo, eh. No tiene estilo alguno. Así que con su próxima mente, por ahí dice que Dante Delgado va a aparecer. ¿Algo, Vittorio, para despedirte? No, Carlos, creo que ya tocamos los puntos que queríamos tocar. Nada más agradecer a nuestras audiencias que nos hayan acompañado, pedirles que se sigan suscribiendo a nuestros canales y que nos regalen sus likes, sus comentarios y mandarles un fuerte abrazo. Ya saben que Conexión y Expresión estamos al pie de la buena información y sobre todo en esta transformación. Un abrazo a todos en este bonito fin de semana y fin de año. Que la pasen de lo mejor. Nos vemos el próximo año. ¡Felicidades! ¡Abono, Renda!